Y bueno amigos, hoy hablaremos de la diferencia tan marcada entre la relación de Adamari López con su exsuegra, la mamá de Toni Costa y Montserrat Bernabé, mamá de Gerard Piqué y exsuegra de Shakira. Y es que Adamari López y Toni Costa terminaron su relación hace poco más de un año. Sin embargo, entre ambos hay un gran respeto y complicidad con el que han logrado mantener las cosas de la mejor manera posible por el bienestar común, pero sobre todo por Alaya, la hija que tienen en común. Pensando en eso, la conductora ha logrado mantener una muy buena relación con Doña Carmen, madre del bailarín español con quien hasta la fecha se frecuenta. Incluso Adamari contó que la presencia de su exsuegra ha sido esencial, especialmente a lo largo del proceso de organización de la primera comunión de Alaya. La abuela, la yaya Carmen, le trae unas perlas a Alaya para que se ponga, un regalito de parte de la yaya que va a ser muy especial, declaró a People Española antes del gran día. Incluso en octubre del 2022, Ada viajó hasta España para encontrarse con Doña Carmen, pues buscarían el vestido perfecto para Alaya juntas. Estamos junto a la yaya de Alaya, escogiendo el vestido para su primera comunión y estamos un poco nostálgicas por estos bellos momentos. Cuestión que tendría, según rumores, a Evelyn Beltrán con los pelos de punta, pues esta estrecha relación entre la madre de su pareja y su ex no le caería nada bien. Gracias por ser esa yaya siempre presente. Aunque no estés todos los días en Miami, siempre estás. Siempre te hace sentir y nos encanta poder pasar tiempo contigo. Expresó Adamari mientras sostenía la mano de su exsuegra. Adamari y Doña Carmen han buscado formas de pasar tiempo juntas. Después de todo, la relación siempre existirá por ser la abuela de su hija. En una ocasión, la conductora compartió que la madre de Toni estaba de visita en su casa y que estaban cocinando tortilla española, el platillo favorito de Alaya. Aunque la conductora confesó que lo suyo no es la cocina, se la pasó de maravilla con su suegra, además de que aprende mucho de ella. Y con esto nos demuestran que convivir con la suegra no necesariamente tiene que ser una terrible experiencia. Aunque bueno, por supuesto existen casos como el de Montserrat Bernabé, la exsuegra de Shakira. A diferencia de la separación amistosa, aunque llena de rumores de Adamari y Toni que llevó a mantener una buena relación con Doña Carmen, la guerra sin fin entre Piqué y Shakira se echó aún más grande por la toxicidad e influencia de Montserrat Bernabé. Por su parte, los malos tratos de la madre de Piqué a Shakira quedaron superexpuestos a raíz del lanzamiento de Shakira Visarad Music Sessions vol. 53, ya que en redes sociales circularon distintos momentos incómodos entre ambas, como un desafortunado encuentro en el que Montserrat sujeta a Shakira de la cara mientras la regaña. Asimismo, trascendió por muchísimos medios españoles que ésta nunca aceptó a la cantante como no era. Entre las razones están por ser cantante o figura pública, por ser mayor que su hijo y hasta por ser latina. Y hasta han salido a la luz los apodos con los que llamaba Montserrat a Shakira. Incluso delante de sus nietos, pues la llamaban bruja, razón por la cual al enterarse por sus mismos hijos, puso una bruja en la ventana. Todo mal. Y bueno amigos, la historia de Adamari con Doña Carmen nos demuestra que es posible llevar una buena relación con las exsuegras. Y en caso de no ser así, es porque la exsuegra nunca te quiso. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Tienen una buena relación con su exsuegra? Déjanos tu comentario. En otros temas, Belinda rotó el silencio y no se guardó nada. Hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalicazu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.